Señor Presidente, anoche, infortunadamente se levantó la sesión plenaria a las 10 y media de la noche con la presencia de 21 congresistas. Algunos se habían retirado por cansancio, otros por enfermedad, algunos tuvieron excusa para no estar en la plenaria. Yo hago un llamado al Senado de la República para que, hombre, reflexionemos sobre la demanda que está dando el Senado. A los ciudadanos, infortunadamente, les molesta mucho que sus congresistas, a los que ganamos un salario supremamente decente, que los colombianos pagan con tanto esfuerzo, estemos ausentándonos de las plenarias, de los debates, a veces no llegando a comisiones. Yo hago un llamado de alerta porque eso es parte de la mala imagen del Congreso. Es solo el hecho de no estar acá presentes, es solo el hecho de venir a registrarse para irse a los pocos minutos, insisto, genera una mala imagen de nosotros los congresistas, que tenemos que voltear, tenemos oportunidades y tenemos herramientas para hacerlo. Lo primero es hacerlo con voluntad. Tradicionalmente, señor Presidente, yo aprovecho para hacer una cuña ante el proyecto de ley 66, que está desde hace días en el orden del día de la Comisión Primera Constitucional. En ese proyecto de ley se sanciona más drásticamente la ausencia de los congresistas. Si no lo queremos hacer de buena fe como debería hacerse, como todos los colombianos que cumplen su horario, que se levantan, madrugan y que si se llegan a ir a los primeros cinco minutos de su trabajo los echarían inmediatamente de una compañía. Por eso, hombre, nosotros como congresistas le demos el mayor respeto a la ciudadanía, que insisto, paga nuestros salarios y espera vernos acá actuando, haciendo presencia, debatiendo los proyectos de ley, haciendo control político al gobierno o a cualquier entidad o institución que sea. Así que, primero es un llamado a los congresistas, a los senados y representantes a la Cámara, para que seamos cumplidos, seamos leales a nuestros jefes que son los ciudadanos y que hagamos presencia activa y constante, tanto en plenaria como en comisión, sea para debates de control político, sea para debates de proyectos de ley. Y segundo, apruebemos el proyecto de ley 66 que está detenido desde hace nueve meses en la Comisión Primera. Se sancionó más drásticamente el ausentismo parlamentario, está en el orden del día y no ha sido debatido. Creo que es una oportunidad de demostrar la Colombia, con hechos y con acciones concretas, que este Senado de la República quiere recuperar la confianza de la ciudadanía en la democracia y que esa imagen del 10 o 15 o 20 por ciento, que ha sido histórica, de favorabilidad, casi un 90 por ciento de favorabilidad puede darse la vuelta si nosotros tenemos ese compromiso de cumplimiento y sobre todo después de ser más drásticos con aquellos que no están cumpliendo con el designio ciudadano de ser uno de los congresistas. Ese es el propósito, señor Presidente, de esta constancia, donde finalmente, ayer fue un caso más de tantas plenarias que se han tenido que levantar por falta de cuero, que cambiemos, que modifiquemos el comportamiento. Son siete días a la semana, una nochecita que trasnochemos a la semana. Creo que se puedan acostar los otros seis días a las siete de la noche sin ningún problema, si estamos y trasnochados, que sea una forma de mejorar el lema del Congreso de la República. Muchas gracias, señor Presidente.